Amigos, una familia de Mantilla lo ha perdido todo en un voraje incendio que se desató en su vivienda. Y por ello, la comunidad de cubanos de Mantilla se ha pronunciado y quiere hacer un pedido. Ellos quieren ayudar a esa familia cubana a recuperar algo de lo que han perdido. Todo el mundo sabe lo difícil que es la situación en la isla y tiene la desgracia de que este tipo de situaciones te ocurra. El hecho, presuntamente, fue ocurrido cuando al regresar la luz hizo un corte. La casa era de madera. Afortunadamente, nadie murió durante el incendio, aunque la dueña, tratando de salvar algunas de sus pertenencias, lamentablemente sufrió algunas quemaduras. Y es por eso que el grupo Mantillero hace un llamado a todos los nativos de Mantilla para que se unan en comunidad y como buenos cubanos y cooperen con esta gestión. Hay un cel disponible en el que piden que cualquier persona que quiera hacer una donación de 10, 5, 1 dólar, lo que sea, puede enviarlo a ese número de telefónicos. En Cuba anuncian que habrá una persona responsable por colectar dinero también en favor de esta familia necesitada. Cualquier artículo que usted no necesite en casa o cualquier cosa que usted quiera donar y que de su corazón y voluntad salga, lo puede hacer también desde allá o desde acá. La señora no tiene donde quedarse y también piden dinero, obviamente, para poder rentarle un lugar por dos o tres meses en el que ella pueda permanecer hasta que se solucione algún tipo de problema. Quiero decir, con su vivienda. Además, quiero decirte que toda esta información está en el grupo de Facebook Cubano de Mantilla. Desde un alfiler hasta una prenda de vestir. Desde un artículo electrodoméstico hasta una silla. Todo y cualquier cosa que usted quiera dar es indispensable. Recuerde que a veces tenemos cosas tiradas en algún lugar y la basura de unos es el tesoro de otros. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito, por favor, a que colaboremos con esta familia que lo ha perdido todo. Fundamentalmente, a un llamado para la gente de Mantilla. Los hechos ocurrieron en la calle República, en el barrio del Tamarindo, en Mantilla. Comparte esta publicación para que tenga alcance y llegue a todas las personas de este barrio que viven fuera y dentro de la isla. Suscríbete a mi canal de YouTube.